Música Todavía con un poco de miedo por esta situación y preguntándose el por qué por qué había comenzado a ocurrir esto esta aparición, este duende que no solamente lo habían visto ellos sino también esta gente que era vecino de ellos pero que estaba a unos cuantos kilómetros de la casa pasó ese día pasaron dos o tres días tal vez sin que sucediera nada más y ocurrió una noche de jueves exactamente y esto lo recuerdan muy bien ya todos se habían acostado a dormir y el abuelo de Nahuel estaba de espaldas a la puerta de la pieza y sintió que lo agarraron del pelo muy fuerte él se sorprendió no lo entendió primero pensó que tal vez era su hermano, su padre pero no había comprendido el por qué de la violencia de la forma de tomarlo del cabello pero al darse vuelta dice que aquel duende estaba allí junto a su cama que lo vio de tan cerca que es una imagen que jamás podrá borrarse de hecho él dice que puede discutirle hasta el más incrédulo de la existencia de estos seres porque él no solo lo vio sino que lo sintió e interactuó con él porque se defendió este duende lo golpeó nuevamente con sus manos y él hizo un ademán como para defenderse tirando manotazos pero cuenta que cada vez que lo tocaba las dos veces que lo tocó nada más era como tocar la piel de un animal viejo como me decía él como cuando uno toca a un chancho que tiene muchos años por ejemplo una piel áspera muy curtida no se comprendía y no se relacionaba la fuerza que tenía para el tamaño de esta aparición de este duende comenzó a gritar asustado llamando a su padre a su hermano y cuando ellos llegaron por supuesto este duende había desaparecido de allí de la habitación no se explican cómo pero había desaparecido afuera los perros ladraban incesantemente igual que noches anteriores fue entonces cuando decidieron hacer algo conocían a una mujer a una mujer ya muy viejita tanto que había dejado de atender incluso a muchas personas una vieja curandera de la zona con la que fueron a hablar unos tres o cuatro días después esta mujer luego de que le contaran lo sucedido aceptó ir siempre y cuando la llevaran por supuesto porque ella no tenía cómo desplazarse y la llevaron en una camioneta en una vieja camioneta del padre del compadre del abuelo de Nahuel porque ellos también habían tenido estos episodios de apariciones de este duende allí en su propiedad llegaron buscaron a la mujer fueron hasta la casa donde sucedía esto y esta mujer los hizo recorrer todo el camino desde esa casa del abuelo de Nahuel hasta la casa del compadre en la camioneta y ella iba rezando y dicen que iba tirando las cuentas del rosario lo había desarmado y que iba rezándolo y a medida que avanzaba la camioneta muy lentamente cada cierta distancia ella iba tirando una cuenta cuando llegaron a la casa del muchacho este compadre del abuelo de Nahuel bajaron allí se quedaron hablando recorrieron un poquito la propiedad y les dijo que allí en la zona alguien había hecho un despacho había hecho un trabajo que ya había sido realizado según esta mujer esa aparición se había cobrado el alma de un niño que no descansaba en paz por no haber sido bautizado entonces luego de decirle esto esta mujer les pidió que hicieran el camino de regreso otra vez hasta la casa del abuelo de Nahuel y que ellos lo acompañaran en la oración ella fue pidiendo por el descanso de esta alma que se fuera de allí que encontrara la luz pero esta vez mientras rezaba ella iba tirando agua bendita por el camino al llegar a la casa del abuelo de Nahuel les aseguró que con esto y con la oración de ellos durante nueve noches del rosario durante nueve noches no iba a volver a suceder esta aparición y fue así a partir de allí no volvieron a verlo más allá de que los animales percibían algo y había nerviosismo en ellos durante la noche escuchaban que los perros aullaban las gallinas allí todos los animales que tenían en la casa estaban como nerviosos pero ellos no volvieron a ver nada luego de haber hecho esta novena de rezos pidiendo por el descanso de esta alma de esta almita dicen que a la mañana siguiente encontraron lo que sería la tranquera la puerta que da hacia el camino donde ellos vivían ese rosario que esta mujer que esta curandera había ido desgranando mientras lo rezaba e iba tirando por el camino lo encontraron completamente armado ellos no sabían cual era el significado de esto si sabían que otra vez este espíritu este duende o lo que fuera se habían manifestado a los días pudieron ir a ver a esta mujer nuevamente para contarle lo sucedido para contarles lo que habían encontrado este rosario el que ella había desarmado completamente armado luego de escucharlos esta señora los miró y les dijo que ahora si esta almita descansaba descansaba en paz y eso eran símbolos de agradecimiento por las oraciones de ellos les dijo que cuidaran ese rosario que lo pusieran en la casa y que de esa manera ningún ningún otro tipo de aparición iba a hacerles daño hasta el día de hoy ese rosario sigue en propiedad de la familia y hasta el momento en el que el abuelo de Nahuel falleció él aseguraba que había visto cara a cara a este duende y lo describía tal cual lo había visto él repite siempre repetía siempre que no solo lo había visto sino que lo había tocado y es por eso que les decía que existen pero que no había que tenerle miedo que había que rezar mucho por supuesto ellos siendo chicos y escuchando esta historia de cualquier manera sentían mucho miedo cada vez que iban a la casa de sus abuelos allí en el campo a visitarlos esta historia que vamos a narrar ahora pertenece a Miguel que cuenta que tiene 48 años y quería compartir esto con nosotros que es una situación por la que le tocó pasar a su padre hace muchos años ya según él relata cuando su padre aún era joven solía vivir en la zona del sur de la provincia pero para ser más preciso el lugar era la cocha cuenta que por aquellos años la situación económica por la que pasaba la familia no era la mejor y a través de de un familiar conocieron de la necesidad de una familia que se había mudado hacía muy poco tiempo hacía solamente un par de meses a una finca cercana donde ellos vivían ellos estaban buscando un cuidador para su estancia porque no vivían allí estaban en un periodo de refacción cuidando y construyendo una casa y un depósito y necesitaban alguien de confianza llegó hasta esta familia acompañado por su tío y finalmente le dieron el trabajo para él fue muy difícil porque nunca había trabajado fuera de su casa y bueno tenía que acostumbrarse a estar solo arregló con con el que iba a ser el capataz de ese lugar y a los días ya estuvo trabajando allí la casa era muy grande según él mismo cuenta los ambientes de aquella construcción antigua eran muy altos totalmente distinto de lo que se estaba construyendo a pocos metros del lugar sí también cuenta que aquella vieja casa la casa antigua estaba muy venida menos muy derruida y seguramente por eso sería la construcción de una nueva estancia él comenzó a conocer la casa y describe a este lugar de la siguiente manera una casa con una entrada donde había una pequeña recoba de arcos alrededor de la casa había un viejo aljibe un pozo para el agua abandonado también pero del que se nutrían del que sacaban el agua para la construcción había muy cerca de allí unas plantas hacia la parte de atrás de la propiedad una higuera grande habían unas plantas de mandarina aquella casa no tenía luz eléctrica la cuestión es que llegando las aproximadamente a las 8 de la noche los trabajadores que eran un grupo de 4 o 5 personas se marchaban de la propiedad para volver al otro día cuando volvía la luz primera y segunda noche de haber estado allí fue incómodo porque él apenas caía la noche oscurecía y no había luz eléctrica y se le hacía larga la noche sin tener nada que hacer entonces se metía en la cama y comenzaba a escuchar ruidos de todo tipo y él mismo se decía serán ruidos propios del lugar el cual no conocía y trataba de darse un poco de ánimo pensando de de esa manera una noche aproximadamente a los 4 o 5 días de estar en el lugar salió de la habitación tenía un pequeño mechero y fue con dirección al al baño que estaba separado de la casa pero ahí muy cerquita a unos 8 o 9 metros deben haber sido las 11 de la noche aproximadamente y cuando él entró al baño dice que escuchaba que alguien tiraba piedras al pozo piedras o algo él escuchaba el sonido del agua en el pozo se quedó pensando por un minuto qué podría hacer pero se dio vuelta inmediatamente salió al patio para ir a acostarse y dice que en la oscuridad de aquel patio ya cercano a la medianoche vio desplazarse una sombra en dirección a unos pastizales que hay que estaban muy cerca de la casa por supuesto que se asustó pero no vio más que eso así que apuró un poco el paso para entrar a la casa